Se llevó a cabo la primera conferencia Ciudades Sostenibles, adoptando la nueva agenda urbana, cuyo principal objetivo era fortalecer un compromiso con los gobiernos locales y parte del sector empresarial que estuvieran a favor del desarrollo sostenible. Sergio Blanco, quien es coordinador de la Oficina Subregional para América Central y el Caribe, ONU Habitat, tuvo una importante aparición con el tema del desarrollo urbano, haciendo referencia a la importancia que tiene el crecimiento urbano en la región. Lo que se pretende con este trabajo es marcar un poco la hoja de ruta internacional primero, esa nueva agenda urbana, que lo que hace es definir los compromisos internacionales sobre desarrollo urbano, en el entendimiento de que ese desarrollo urbano es una palanca fundamental para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. En el caso de la región centroamericana, según Blanco, el proceso de urbanización puede ser complejo, pero al dar el primer paso, los resultados que puedan generar, darán una clara visión de desarrollo, impactando de una manera positiva a las futuras generaciones, las cuales tendrán buenas bases para un mejor desarrollo en el aspecto social y económico. De los poderes públicos, pero con el apoyo también de todos los sectores que están involucrados, es seguramente la principal dinámica en los próximos años, en las próximas décadas, para conseguir un desarrollo sostenible y ecuánime para la población. Es un poco ese en el marco en el que trabajamos. En el marco de la celebración del octubre urbano y celebrando un año de la realización de la tercera conferencia de Naciones Unidas para la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat 3, realizada en Quito, Ecuador, busca generar reflexión en torno al desarrollo de las ciudades y la construcción de sociedades sostenibles.